Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Elvie Guevara y pues bueno, hoy estamos con la psicóloga Livia Brito y nuevamente pues bueno, para ayudarnos y nos va a platicar un tema muy importante acerca del síndrome de la mamá gallina. Yo no sabía de este síndrome. Hola Livia, ¿qué tal? Antes que nada saluda a la cámara y a nuestras amigas. Buenas tardes a todos, mucho gusto, gracias Helvia. Bueno, te decía yo, yo no sabía de ese síndrome de la mamá gallina. Platícanos un poquito del síndrome de la mamá gallina, que la verdad, hijo, no quiero estar en ese síndrome. Cuéntanos un poquito. Mira, simplemente el síndrome de la mamá gallina viene siendo lo que encierra la palabra sobreprotección a mis hijos. Es de ahí donde abarcamos la mamá gallina, que es lo que hace, cuida sus pollitos, siempre está detrás de ellos, los apapache y todo. Este es de alguna manera la sobreprotección, pero de verdad exagerada hacia tus hijos. Y esto es mucho más común de lo que uno puede imaginarse. Que más que hacerles el bien, yo creo que les hacen un daño, ¿no? De tanta sobreprotección. Exactamente, porque aparte, o sea, no es una relación sana. ¿Por qué? Porque la mamá aparte se vive a través de los hijos y sin darse cuenta, realmente el vivir a través de los hijos es porque también sus papás vivieron a través de ellos, de la mamá, de la que es mamá gallina ahora. Entonces no tienen una vida propia, no los haces independientes, no los haces seguros y viene detrás muchas cosas, de verdad, muy complicado para los niños, porque el día de mañana que los quieres enfrentar al mundo, se topan ahí como que, ¿ahora cómo le hago? ¿Qué es esto? Pero ahí cae como que en la exageración, ni tanto amor, ni tanta sobreprotección. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la mamá, los hijos y pues bueno, de lo que tú nos mencionas ahorita de que no dejan o quieren vivir la vida del hijo, tal vez yo conozco a varias personas que de repente dicen, bueno, es que yo no fui doctora, mi hija tiene que ser doctora. ¿Puede entrar ese ejemplo, por ejemplo? Sí, claro, porque a la final de cuentas te digo, a través de los hijos vivimos. Entonces los hijos no pueden tener una vida porque se supone que tú como mamá sabes lo que le conviene a tus hijos, lo que quieren tus hijos, lo que es adecuado para ellos. O sea, en eso estriba todo el tiempo y decirles, y ¿sabes qué? Que aparte es un tema de verdad sociocultural. Desde niñas, desde que tú naces, el primer juguete que te dan como niña es una muñeca. Y entonces te dan la muñeca a jugar con ella y desde ahí te empiezan a decir, cuida bien a tu bebé. Ay, no, no, tapa bien a tu bebé. Mira, si no se carga el bebé, se carga así. ¿Sí? Entonces ya viene desde ahí arrastrando de que la niña va creciendo con la idea de que tengo que cuidar. Tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mi marido, tengo que cuidar a mi hijo, tengo que cuidar todo lo que está en mi entorno. Y llega un momento que cuando eres mamá, ya no nos damos cuenta en dónde dejamos la parte del ser humano. O sea, ya ahí sí, el problema es que si antes yo era una persona que trabajaba, que tenía un hogar y todo, cuando viene el primer hijo, entonces cocino para mi hijo. Ya me voy porque mis hijos ya van a llegar de la escuela. Qué feo, ¿no? Tengo que trabajar y lucho por mis hijos y voy a salir adelante, pero por mis hijos, ya no es por mí. Y muchas veces viene la ruptura del matrimonio porque primero están mis hijos. Y la pareja quedó a un lado. No sabemos dividir, o sea, ya es la protección de mis hijos. Y peor, pensando que los hijos el día de mañana te lo van a agradecer y no es así. Wow. Definitivamente no va a ser así. O sea, que se vuelven esclavas como que de los hijos y aparte yo creo que se sienten como culpables si no lo hacen o si no le dan el 100%, ¿no? O sea, normalmente si te tomas 10 minutos para ti, la mamá ya se siente como esa culpabilidad total de decir, este, tengo que estar con mis hijos ahorita haciendo tarea. No, tómate tus 10, 20, 30 minutos mamá para leer, para tu tiempo. Ante todo eres ser humano porque al rato pasamos facturas bien elevadas. Yo te cuidé, yo me divorcié y no me volví a ser por ti, porque quiero estar contigo. Ahora, no es justo que me dejes, no es justo de que te quieras casar y quieras irte a otra familia y yo, ¿qué? ¿Dónde me dejas, ¿no? Y esto puede ser, obviamente, un patrón de conducta también para los hijos. O sea, que al rato ellos tomen la misma conducta de la mamá, digo, por ser un síndrome. Este síndrome principalmente, ¿por qué crees que se dé? ¿Por una depresión? ¿Por qué fueron igual el crío de su infancia? No, es por lo que te decía anteriormente, la mamá no se da cuenta que también no vivió porque hubo atrás una mamá gallina que la sobreprotegió. He oído a veces que dicen personas, tienes que ser mejor que yo. Tú como hijo tienes que ser mejor que yo, tienes que dar más que yo. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe la frustración de que mi mamá no me dejó, mi papá no me dejó desarrollarme como yo quería. Y entonces tú tienes que ser. Y entonces ahí le estás imponiendo ya a tu hijo y le estás ensamblando de verdad esa preocupación. Sí, tengo que ser mejor, pero ¿cómo? Híjole, es que es tan complicado, ¿no? Porque eso de mamá gallina sobreprotege y da muchísimo amor y todo quiere hacerle a los hijos, que finalmente los vuelve inútiles. Exacto. Inútiles, los vuelves inseguros, muy dependientes. Sí, totalmente dependientes, inseguros. Y el día de mañana cuando son adolescentes ya no saben ni qué hacer con ellos, ahora sí, ¿cómo le hago? Ni ellos tampoco. El niño que tiene una mamá gallina siempre está con la sobreprotección de no me voy a salir de este colchón, esta es mi protección, no quiero pensar cómo voy a complicarme la vida el día de mañana. Cuando lo tienen que hacer de repente dicen, ahora sí, ¿cómo le hago? Entonces estos niños, una característica es lloran para conseguir todo lo que quieren. Estos niños les da miedo el cambio, no les gusta lo nuevo, les da miedo porque si a ti como una persona dices, pues los cambios sí te llegan a impactar, pero cuando estás acostumbrada a luchar, a salir adelante, a tener la fuerza que tu mamá te podría dar para impulsarte, este es lo contrario. O sea, pero es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, que me enfrento, no sé cómo le voy a enfrentarme a la vida. Señoras, pues entonces no protección, no, ¿qué más podría hacer? ¿Hacerles todo? Mira, realmente los puntos principales para un hijo más o menos que pueda ser sano, o sea, para empezar hay que tomar en cuenta a los papás, no somos perfectos, desde ahí lo tomamos tranquilos. No somos perfectos, somos mamás, somos seres humanos, los hijos no vienen con instructivo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero, antes que nada, darle dejar que tu hijo caiga, deja que tu hijo tenga sus errores, sus tropiezos, aún va a tropezar con la misma piedra, con diferentes, déjalo que se caiga. Tú nada más observa, estate al pendiente, pero no le quieras cambiar la vida. No, por ese lado no te vayas, vete por este. Déjalo que se caiga las veces que sean necesarias para que él pueda saber elegir qué camino es de esto, qué voy a hacer. Otro punto es la lástima. A veces, por ejemplo, tu hijo está jugando de fútbol, es que mi hijo está deprimido porque no ganó, pobrecito, ¿no? A ver, le paramos. Mi vida, ¿sabes qué? El fútbol no es, el punto inicial no es ganar, simplemente juegas, te diviertes, haces ejercicio, son muchas gamas más y así como ahorita perdiste, otros días vas a ganar. Perfecto, pues ya no es el pobrecito. Exactamente, no es el pobrecito. Tres, no me lo están diciendo todo el tiempo al niño, cuidado, te vas a caer, no te subas ahí porque si no te puede pasar algo, no agarras el cuchillo, porque entonces ellos sienten de alguna manera que el mundo se les viene encima, ven un mundo muy hostil, todo es dificultad. Y se sienten inseguros, más que darle seguridad, pues lo vuelves inseguro, ¿no? Y lleno de temores. Exacto, entonces esos son los puntos como los municipales, nosotros debemos de observar, debemos de afirmar lo que ellos hacen y lo que debemos de, sobre todo remarcar, vuélvelo a hacer. O sea, si tú te subes al caballo, te caes, mi vida, te sacudes, no pasa nada y te vuelves a subir al caballo, lo refuerzas, lo sacas adelante, no le niegas, no pobrecito, si ya no quieres, no, 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 o sea, porque entonces ahí escriba el problema. Digo, es muy interesante eso, pero también cómo podemos ayudar a las mamás gallina con ese síndrome. A no caer tanto en eso, ¿ellas pueden acudir a una psicóloga? Sí, claro. O sea, desgraciadamente o afortunadamente todos estos temas, si una persona que está fuera de un ruedo te puede decir más fácilmente, mira, puedes hacer esto. No es el, tus hijos sobre, que los sobreproteges de alguna manera, no les ponen límites. Y de ahí vienen las actitudes, la rebeldía, los berrinches. Ve con alguien que te pueda ir asesorando de alguna manera, bueno, yo sé, si lo reconoces y si sabes bien que eres mamá gallina. Desgraciadamente nadie lo reconoce. Las mamás tendemos a decir, es que yo no tengo ese problema porque yo soy, yo soy la mejor amiga de mis hijos. No, está peleado el ser amigo al ser este padre, porque el amigo no educa, el amigo no reprocha, el amigo no pone límites, el amigo no protege al hijo de que te voy a dar casa, techo. Si quieres ser amigo de tu hijo, entonces sí vas a tener problemas, porque ahí sí va a haber pleitos, ahí sí va a haber por qué me pones reglas. Porque aparte se siente como iguales, ¿no? Exacto, estamos al tú. Bueno, hay tanto respeto. Sí. Los amigos se buscan de la misma humedad y son para divertirse. San se acabó. Entonces no quieras ser el mejor amigo de tú, de tu hijo indudablemente. Eres papá y mamá y es el rol que debes de tomar. Pero mucha gente lo confunde porque luego dicen, bueno, es que mi hijo no me tiene confianza, me quiero ganar su confianza, quiero ser amigo de mi hijo. Sí, pero entonces sí puede haber una confusión, ¿no? Porque ahí escribas, si yo quiero a lo mejor por decir, quiero yo tener esta carrera y mi mamá me impone, tienes que ser abogado. No, esa carrera no, porque esa no sirve. Va a ser difícil que al rato trabajes y ya lo limitas. ¿Para qué le digo a mi mamá? Sí, no. Si me va a reprochar, si me va a reclamar y me va a decir que esto está mal, no. O sea, realmente, a mí me gusta un, este, un, yo les pongo de ejemplo mucho a las mamás, que como el león que están enjaulados en el circo, hay un león que anhela salir, la libertad, todo eso, ¿no? A la final de cuentas, un día dejan la puerta abierta, sale el león y conforme va avanzando, se va alejando de la jaula, el mundo le pesa, le pesa la responsabilidad. Ahora tengo que cazar, ahora tengo que comer, tengo que pelear, ¿dónde voy a dormir? ¿Quién me va a dar de comer? Y si tengo frío, ¿qué hace el león? Mejor me regreso, me doy la vuelta, cierro, exactamente, cierro mi jaulita y aquí me sigue lloviendo. Eso es lo que pasa con un niño sobreprotegido. O sea, cuando ya lo avientas ahora sí que el mundo de repente, que ya tienen que hacer su vida porque ellos anhelan, porque siempre te lo dicen, es que no me dejas hacer mi vida, es que tú siempre te metes. Cuando ya los dejas, a ver, entonces, un accidente, ¿quién los apoya? Los papás. Desde el divorcio, ¿quién los apoya? La hija y vamos con los papás. Cuando tenemos hijos, ¿quién lo cuida? Pues la abuela. Entonces, ¿dónde está la forma? Antes las mamás cuidaban a sus hijos, no iban a ver a los papás. No dependían tanto, ¿no? Exacto, era tú tu casa y yo la mí, Dios es la de todos. Y aquí no, en la escuela ves muchas abuelas que llevan a los niños. ¿Por qué? Porque mi hija está trabajando, porque está divorciada. No, no, no. Quien quiera tener hijos, cuida a sus hijos y no tanta sobreprotección, no nos robamos mamá gallinas. Así es que, ay, este tema es muy extenso, pero bueno, desafortunadamente a veces el tiempo se acaba un poquito. Pero bueno, vamos a seguir más adelante con tips y pues bueno, con la licenciada Livia. Livia, damos por favor tu número de teléfono, ¿dónde te podemos contactar por alguna terapia, etcétera? Ah, mira, mi número de celular es el 244-593-4121. Y la dirección, déjame aquí porque apenas tengo la oficina, es calle José Fuertiz de Domínguez, 1707, Colonia Guadalupe Victoria, aquí en Atlixco. Es la universidad infantil, es una escuela, un kinder donde estoy trabajando y ahí está la oficina. Ay, Livia, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad yo creo que nos ayuda a todos, sobre todo que nos guían, ¿no? Como mamás a veces no sabemos, pensamos que estamos actuando de la mejor manera y ahora estamos regando y sobre todo pues estamos maleducando a los hijos, estamos haciéndolos inseguros. Sobre protegiéndolos, sí. Sobre protegiéndolos, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir más adelante con más tips. Muchas gracias, Livia, muchísimas gracias. Gracias, Livia. Yo soy Elby Guevara y pues bueno, nos seguimos viendo en las siguientes cápsulas. Hasta luego. Adiós.